También lo que podemos hacer es cambiar el nombre de nuestro proyecto en caso de que nosotros nos hayamos confundido al crear el nombre de nuestro proyecto o al crear diferentes tipos de nombramiento en las diferentes carpetas, ficheros, paquetes, lo que fuese. Colocamos sobre el proyecto en el cual queremos cambiarle el nombre, le damos clic derecho y tocamos la parte de Rename. Una vez que tocamos acá se nos abre una pestaña gráfica y dentro de esta pestaña gráfica colocamos el nombre del cual decíamos. Vamos a ponerle holamundo01. Lo que va a suceder en este caso es que se va a cambiar el nombre del proyecto pero no se va a cambiar lo que sería nuestra carpeta llamada holamundo. Si nosotros ponemos el gestor de archivos acá en la parte de descargas donde tenemos ubicado nuestro proyecto tenemos el nombre de esta carpetita. Si nosotros le damos Rename no se va a cambiar el nombre de esta carpeta. Por ende tenemos que tocar la parte de Also Rename Project Folder y automáticamente se va a cambiar el nombre de nuestra carpeta junto con el nombre de nuestro proyecto. Si nosotros le damos Rename vas a ver cómo se gerencia todo este tipo de proceso y en nuestra carpeta va a aparecer la modificación. Una vez que hayamos hecho esto obviamente se nos va a cerrar el proyecto, se nos va a volver a abrir porque estamos trabajando sobre el mismo redirectorio, sobre la misma ruta absoluta y lo abrimos sin ningún problema. Acá vemos el holamundo01. Fijate que la jerarquía siempre trata sobre el source package y la parte de librerías en el caso de trabajar con Java Ant en la parte de aplicaciones. Mismo dentro del source ahí tenés lo que sería el paquete llamado holamundo. La nomenclatura para los paquetes siempre es todo en minúscula. Si vos querés colocarle Pepito, Juancito, Juancito se fue a correr o Pepito se comió tal cosa, lo que fuese siempre en minúscula y todo junto. Dentro del paquete donde se va a almacenar lo que son las diferentes clases, los diferentes archivos, las clases van a tener que cumplir la misma nomenclatura que el proyecto. Como te mencioné la otra vez, en este caso la primera letra es mayúscula de cada palabra y pegados sin espacio. Cuando nosotros salimos el proyecto vamos a ver que automáticamente tenemos la clase, que esto se le llama clase, vamos a ver más adelante que es una clase, pero va a tener un nombre diferente al proyecto. Lo podemos cambiar como no lo podemos cambiar, no influye en absoluto. Lo que yo te recomendaría es como hicimos recientemente, es que coloques el mismo nombre, el mismo nombre, en este caso fíjate holamundo01 con el nombre de tu carpeta, que es esta. Porque si no, cuando trabajes con varios proyectos con nombres similares puede presentarse una confusión y puedes hacer algún tipo de macana.